La fábrica de licores no la voy a vender, en el pasado la quisieron vender. Pero la reinventaría, está grave. La quiero convertir. Pero Nacho, ni siquiera es que esté grave, no está dando las utilidades que van en el pasado. Y no está creciendo lo que tiene que crecer, la gente no está tomando guardián. Pero el negocio del licor es tan pulpito, Nacho, que esa empresa es linda. Mire, José, le voy a decir lo siguiente. No, no, total, pero está perdiendo participación porque no la está ganando. Es que clarito, es que Juan Camilo y los políticos no han ido, yo sí hablo claro, no la voy a vender. Y mando un mensaje a dos sectores que tienen que ver con la fábrica de licores. Al primero, a sus funcionarios, para que rápidamente y en esa discusión de convertirla en industrial y comercial del Estado, aquellos funcionarios que puedan convertirse como trabajadores oficiales, para que puedan tener una firma de una convención colectiva y respetar sus derechos laborales, estoy listo. Para que se les cumpla y para que se garanticen los derechos laborales. Y segundo, a los distribuidores también les quiero mandar un mensaje, para que con eficacia, con eficiencia, con transparencia, aclaremos y podamos mejorar todo el tema del mercado y todo el tema de la promoción de los licores. ¿Las desgustaciones aquellas que han generado tanto? No, no, no. Vamos a tener claros los conductos y los procedimientos con los distribuidores para que nos vaya bien a todos. Y diga bien a todos es, a ellos como distribuidores, que le puedan realizar un buen negocio, pero al departamento, que mejoren los ingresos, que mejoren las fuentes para llevarle dinero al deporte, a la educación, a la salud. Pero que quede claro, no voy a vender la fábrica de licores de Antioquia, no lo voy a poner en duda, ni voy a entrar en un estudio, no. ¿Usted le está como mandando ese mensaje al candidato Aníbal? Pero es que no es Juan Camilo, lo dice la opinión pública y lo han dicho los columnistas, donde en el pasado él intentó venderla y parece que aquí como que no pasara nada. No, no, no. Intentó vender la fábrica de licores de Antioquia. Pero si intentó o fue simplemente como un comentario. No, no, no. El comentario debate en la asamblea departamental y debate en la opinión pública. No, no, no. Nacho, en eso hay que ser claros y por eso yo hago un llamado. No es que yo esté en contra del señor Gaviria o en contra del doctor Guerra, no. En aras de la transparencia, como lo dije ahora, vamos a decir cuál ha sido el proceder de los candidatos. Y voy a salir en los próximos días con la declaración de renta que radiqué en el año 2018 para que la gente sepa cuál es mi patrimonio, para que la gente sepa cuál ha sido mi proceder en estos 15 años de vida profesional. Falta la preguntita buena, doña Lili, que la veo pensándola muy bien. Nacho, no es que él menciona el tema de Aníbal Gaviria y Andrés Guerra y muchos he rumurado acerca de todos en contra de Aníbal Gaviria. ¿Eso es todo en contra de Aníbal Gaviria? ¿Lo incluye usted o no lo incluye usted? Yo no estoy en contra. Comentarios. Pues yo no veo. Vimos para tomándose un títico con el doctor Tobón. Aquí no quería nada. Le voy a decir lo siguiente, Liliana, porque la picaresca política es muy buena y a mí no me hacen la política, yo la hago. Mire, le voy a decir, yo no voy en contra del doctor Aníbal. Yo me preocupo es por las propuestas, por ganarme el corazón y la confianza de los antioqueños y ganar el próximo 27 de octubre. A mí ese cuento de que ya ganó, que todo es contra el doctor Gaviria, que entonces... Ahora, ¿sabe qué no tengo yo? ¿Qué le puedo decir a todos los antioqueños? Un candidato con las dos ojos. Yo no soy ni sobrado ni soberbio. Yo soy un hombre que trabajo todos los días y que no me pongo a mirar ni para los lados ni para atrás. Yo miro para adelante, para ganarme el confianza y el corazón de los antioqueños.